Hola, hola mi gente, un placer poderles ayudar con este ejercicio. Nos dicen, calcular la derivada de f de x igual a x a la 1 tercio a través de límites y hallar f' de 0. En este caso vamos a usar esta definición de derivada, aquí en esta parte nos dicen que donde está la x la cambiamos por x más delta de x. Eso es lo que vamos a hacer. f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x. Es decir, donde está la x la cambio por x más delta de x elevado a la 1 tercio menos f de x, pero mi f de x es x a la 1 tercio. Todo sobre delta de x. Ahora vamos a proceder a determinar cómo la vamos a resolver, porque no es sencilla de resolverla directamente, dado que es un exponente fraccionario. Se puede aplicar diferencia de cubos. Recordemos que la diferencia de cubos consiste en que se tiene a a la 3 menos b a la 3. Y esto es igual. Para obtener los factores siguientes se sacan las raíces cúbicas. Sería raíz cúbica de a a la 3, que es a, menos raíz cúbica de b a la 3, que es b. Luego lo otro lo elevamos al cuadrado. a al cuadrado, más a por b, más b al cuadrado. En ese orden de ideas entonces vamos a hacer eso acá, donde estamos teniendo realmente esta parte. Esto es lo que nosotros estamos teniendo aquí en este numerador. Nos falta agregarle o complementarle esta otra expresión, para poder luego concluir a a la 3 menos b a la 3. Esta primera parte la vamos a dejar como está. Y como le voy a agregar algo, pues lo voy a cerrar en corchete, para respetar las operaciones. Y ahora vamos a continuar agregando lo que necesitamos, o sea, esta parte de acá. Vamos a identificar cuál es nuestra a y cuál es nuestra b. a viene a ser el primer término que tengo acá, o sea, x más delta de x. Esta viene a ser mi a, obviamente con el exponente a la 1 tercio. Entonces tenemos x más delta de x, con el exponente a la 1 tercio. Y nos dicen que lo elevamos al cuadrado. Más a por b. Mi a que es x más delta de x elevado a la 1 tercio, por mi b, que en este caso es x a la 1 tercio. Más, ya sigo con mi b al cuadrado. Y sabemos que mi b es x a la 1 tercio. Lo elevamos al cuadrado y cerramos nuestro corchete. Sobre delta de x, por. Si esta expresión del numerador la agregué, esta que está en el corchete rojo, la agregué. Para no alterar la expresión también la tengo que poner en el denominador. Entonces vamos a escribirla. Ahora, en la parte del numerador ya estamos teniendo esta expresión. Toda esta. Y eso nos da como resultado a a la 3 menos b a la 3. Entonces podemos concluir eso. Entonces vamos a tener f' de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0, d. Bien, ya sabemos que toda esta expresión es esta que necesitamos acá. Por lo tanto, mi a la elevo a la 3. Sabemos que mi a es x más delta de x elevado a la 1 tercio. La voy a elevar a la 3. Menos, porque estoy acá. Mi b a la 3. Pero mi b es x a la 1 tercio. Y la debo elevar a la 3. Ahora vamos a simplificar un poco la expresión del denominador también. Entonces tenemos delta de x que multiplica a. En este caso tenemos en el paréntesis verde. 1 tercio como exponente y 2 como exponente. Por propiedades de la potenciación, eso se puede simplificar un poco. Si tú tienes a a la n y esto elevado a la m, sabemos que se puede multiplicar. Que daría a a la n por m. Una multiplicación. Y como son fraccionarios, recordemos que los fraccionarios se multiplican derecho. Numerador con numerador y denominador con denominador. O sea que en este caso tenemos como exponentes un tercio para multiplicar por 2. Y al hacer dicha multiplicación, pues multiplicamos 1 por 2 que nos da 2. Y el denominador que tiene el 2 abajo, que es un 1, 3 por 1, 3. Sería 2 tercios. Por lo tanto ya voy a poner el nuevo exponente de x más delta de x como 2 tercios como exponente. Entonces, x más delta de x a la 2 tercios. Recuerden que eso sale de esta operación. Aplicar dicha propiedad. Más. Esta expresión sí la voy a dejar como está por el momento. Aquí no puedo hacer nada porque las bases no son iguales. Esta base es x más delta de x y esta otra es x. Como no son iguales las dejamos quietas, las respetamos. Más. En este caso sí podemos aplicar la anterior propiedad. Entonces nos va a dar 1 tercio por 2. Nos da x a la 2 tercios también. Listo mi gente. Ahora lo que podemos hacer es proceder a simplificar los exponentes. En este caso tenemos 1 tercio y tenemos por fuera el exponente a la 3. Podemos hacer lo mismo que hicimos con el exponente acá. 1 tercio y el 2 como exponente afuera. Al multiplicar 1 tercio por 3 nos va a dar 1. Porque podemos simplificar este 3 con este 3 o multiplicamos 1 por 3, 3, dividido 3, da 1. Y el 1 como exponente no es necesario ponerlo. Entonces vamos a tener f' de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Nos va a quedar x más delta de x ya con exponente 1. Ya no es necesario poner paréntesis. Menos 1 tercio por 3. Pasa lo mismo, nos queda la x con exponente 1. No se pone, no es necesario. Y el denominador lo ponemos como está, tal cual. Procedemos a simplificar el x menos x nos va a quedar 0. Se nos cancela. Vamos a escribir entonces lo que nos quedó una vez hemos hecho esa cancelación. Bueno mi gente, ya he escrito lo que nos quedó. Una vez cancelamos x y menos x. Nos quedó delta de x en el numerador. Abajo igualito. Este delta de x lo podemos cancelar con este delta de x. Se simplifican. Y al hacer eso en el numerador queda un 1. Entonces vamos a organizar ahora sí la expresión teniendo en cuenta esa novedad. Mi gente, y lo que vamos a hacer a continuación ya como ya en la recta final es reemplazar ya ahora sí el límite. Me dicen que límite cuando delta de x tiende a 0. Quiere decir que donde está el delta de x, ahora sí, vamos a evaluarlo y lo vamos a cambiar por 0. Vamos a hacer ese cambio. Tenemos f' de x igual. Ya la palabra límite desaparece porque estamos ya evaluando el límite. En el numerador sigue quedando el 1 y lo que vamos a modificar ahora es nuestro denominador. Que haría x más delta de x. Pero delta de x es 0 porque lo estoy evaluando. Elevado a la 2 tercios. Más x más delta de x. Que es 0 elevado a la 1 tercio. Por x a la 1 tercio más x a la 2 tercios. f' de x es igual a... En el numerador tenemos 1 sobre... Y empezamos a analizar ya en nuestro denominador. x más 0, x elevado a la 2 tercios. Pues nos queda x a la 2 tercios. Más. Sigamos ya con este otro término. Nos va a quedar x más 0, x a la 1 tercio. Nos quedaría x a la 1 tercio. Por x a la 1 tercio. Por propiedades de la potenciación se van a sumar los exponentes porque tenemos bases iguales. Entonces vamos a tener x a la 1 tercio más 1 tercio. Tenemos aquí fracciones homogéneas. Quiere decir que pongo un solo 3. Y a continuación hago la operación del numerador. 1 más 1, 2. Entonces quedaría 2 tercios. Me va a quedar como exponente x a la 2 tercios. Y ese es el valor que vamos a poner acá. Quiere decir que esta expresión completa quedó reescrita como esto. Porque tuvimos en cuenta que tenían la misma base porque x más 0 daba x a la 1 tercio, x a la 1 tercio. Por este otro x a la 1 tercio que es el que puse acá. Como tienen bases iguales se suman exponentes y eso fue lo que nos dio. Más. Y ya seguimos con este otro término. x a la 2 tercios. En este caso estamos teniendo términos semejantes en el denominador. Aquí está x a la 2 tercios más x a la 2 tercios más x a la 2 tercios. En sí hay 3x a la 2 tercios. f' de x es igual a 1 sobre 3x a la 2 tercios. Listo. Ya la hemos derivado. Ahora nos dicen que tenemos que hallar f' de 0. Entonces sería f' de 0 igual a 1 sobre 3 por 0 a la 2 tercios. Recuerden que donde estaba la x la cambié por 0. Y en este caso estamos teniendo una contradicción. Porque nos está dando que f' de 0 es igual a 1 sobre 0. Porque 0 a la 2 tercios da 0. Y 0 por 3, 0. 1 sobre 0 no está definido en el conjunto de los números reales. Por lo tanto no es posible calcular la derivada de f' de 0 cuando x es igual a 0. No es posible. Allí no tiene solución. No está definido. Bueno, ya espero haberles podido ayudar con este ejercicio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Les agradezco mucho si comparten el video con sus amigos de clase, con sus compañeros, con sus contactos. Para que ellos también se puedan beneficiar con la explicación. Les quedo eternamente agradecida. Bueno, no les quito más tiempo. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan. Chao.